...de Sarmiento sobre Bonifácil, tiro libre, que va a ser defensor en el área, 46 de 49, va a acomodar la pelota para salir desde el fondo del equipo Violeta, todavía no se hace el tiro libre porque Dufour va a tomar un poco de agua mientras Rocha conversa algo con el árbitro. Exactamente, Alberito, uno tiene que ver lo que es el área técnica de Marcelo Méndez, está rodeado de al menos nueve botellas, nueve botellitas de agua, todas en el suelo, creo que debe estar la suya ahí, Alberito. ¿Nueve botellas? ¿Es una ostentación? No, no, nueve, una ostentación. Claro, ¿cómo las entraron? Digo yo, porque se ve que ahí fallaron los controles, señor, se puede entrar agua ahí pero no a la cabina, no me voy a acordar del agua, ya se me había, me había hasta olvidado, estaba pasándola tan bien acá con Torija y con el resto de los muchachos, que no me acuerdo cómo se llama, pero Torija sí porque lo conozco hace mucho tiempo, y me había olvidado, ¿cómo es que te llamás vos, Botija? Piaggio, ¿es? Piaggio, ¿es apellido? Bueno, va buscando la pelota de Anubio, mirá que bien que enganchó May, le pega, se acomoda May, fue al piso de los Santos, trabó muy bien, le queda Gassi, gira Gassi, toca para Nicolás Rodríguez, sale con un rebote, remate a la mitad del terreno, corta ganando Lewis, devuelve la pelota de Anubio, 47 y medio de 49, nos encaminamos a los penales, la toca atrás Ribair, Ribair con Ferreira, levanta Ferreira, balón largo, qué poco ha sido el partido, qué poco, la corre Bonifazi, la cubre Bonifazi, se complica con Sarmiento, la lleva sobre un costado, la hace rebotar lateral para defensor. Y Conde que aplaude y que le da ánimo a sus jugadores de Anubio, que le dice, dale, vamos, 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 Méndez mira hacia arriba, resopla, camina hacia el otro lado, la molestia que tiene Méndez es totalmente contraria al entusiasmo del Coco Conde. Lo que pasa es que, en realidad, dentro de todo, dentro de un plano muy malo, lo de Anubio fue un poco más que lo de defensor, lo de defensor fue una, nada, pálido al lado de lo que habitualmente uno podía ver de este equipo. Bueno, en cualquier momento lo termina el árbitro, tiene ganas de terminarlo, además, el árbitro del partido va a sacar Dufour, sin ningún tipo de apuro, cuando volea la pelota a la mitad de la cancha el árbitro lo termina nomás, antes de cumplir los cuatro, se termina, se dice, se termina, hace el gesto, se terminó como diciendo, qué más vamos a jugar, muchachos, y esto ha sido terrible. Hay penales para definir, son los penales del millón de dólares, que se vienen por delante, vaya definición, entre Defensor Sporting y Danubio por la Sudamericana. Fue el relato de Álvaro González Márquez, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La pasta fresca es un excelente alimento, comprar en la fárrica de pasta de tu barrio, win la pasta y avenida de comercio de camino a casa, por correas para tu vehículo, industria exigir continental, la correa alemana líder en el mundo está en Larrique, Larrique en Galicia y Cuarén. El profe Piñegrúa nos deja su primera impresión del partido de hoy. Fue un partido bravísimo, bravísimo, bravísimo. Se jugó muy mal, se jugó muy mal colectivamente, jugaron muy mal individualmente, los jugadores estaban muy, 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 como muy tensos, no se pudo pensar, no hubo jugadas silbanadas, no hubo situaciones prácticamente de gol. El partido creo que tiene tres situaciones de gol, que casi todas son de Defensor, si no son todas de Defensor, aunque Danubio fue el que tuvo más tiempo en la pelota, y Danubio fue el que tuvo más tiempo jugando en la cancha de Defensor, sobre todo en el segundo tiempo. Un partido muy, pero muy pobre, una pálida expresión de lo que estos dos equipos habitualmente son, y seguramente pueden ser, en función del plantel que tienen, y hasta de los técnicos que tienen. Pero bueno, es el premio de jugar un partido a muerte, donde ahora, en los penales, como dice Álvaro, se defina quién se quede, se queda con un palo verde. Más que un chorizo, más que un extra, chorizo extra, Catibelli, más que todo, medalla de oro en Alemania 2020, Catibelli, 65 años haciendo más. Si al partido le falta algo, ponerle el sabor de Pilsen 0.0, que tiene todo el sabor de nuestra cerveza, y no tiene alcohol. Casi que, perdoname Pepe, casi que las postales se replican, porque forman una rueda los jugadores, en la de Defensor está Méndez, ahora la de Danubio rompe filas, y conversa en un costado, Goico Echea con algún colaborador, seguramente tirando alguna pauta. Está mirando una cuadernola, Goico Echea, o una hoja, seguramente, con indicaciones de cómo ejecutan los penales, los futbolistas de Defensor Sporting, mientras que sigue la arenga del técnico Violeta, con sus jugadores. Antes de eso, prácticamente todos los jugadores de Danubio, lo fueron a abrazar a Goico Echea, a darle el ánimo, para uno de los protagonistas, excluyentes de esto. Nueva charla ahora en Danubio, es el Coco Condel, que la encabeza, también está Goico Echea y Rivaí Rodríguez, ronda y abrazo entre los futbolistas, rompen filas los jugadores de Defensor Sporting, se abrazan, abrazos para Dufour, le acarician la cabeza, dale, Guacho, que hay un millón de dólares en juego, los hinchas que se ponen a gritar, en la tribuna, delgado, y la Violeta, la Violeta, en la Tilio García, también, cantan los Danubianos, clima precioso, se vieron los penales. Hay gol de Juan Contrucce, que tiene diseño, calidad y funcionalidad, para todos tus proyectos, en un solo lugar, visita juancontrucce.com.uy, no tenga dudas, en lo mejor para pintar su casa, automaquinar, está en a todo color, pinturas, Montegreo, Maldonado y Minas, ANCAP quiere entregar el Portland, en forma irregular, y violando la constitución, nuestras riquezas naturales, deben permanecer en manos del Estado, Federación ANCAP, PIT CNT. Ahora el que lleva la voz cantante, entre los jugadores de Danubio, es el Coco Conde, rompen filas luego, y se vendrá la definición, entre Defensor Sporting, y Danubio, por un lugar en la fase de grupos, de la Copa Sudamericana, y por nada más, y nada menos, que 900 mil dólares, por los partidos, de la fase de grupos, más 100 mil dólares, por partido ganado, un botín, nada despreciable, para los equipos uruguayos, van a ir sobre el arco, de Jaime Civil, ¿se estoy bien? Van a ejecutar, en este momento, se está haciendo el sorteo, ahí está Matías Rocha, junto a Rivair Rodríguez, viendo a ver, dónde es que van a patear, ahí está el juez, que lanza la moneda al aire, elige Rivair Rodríguez, hacia dónde se van a patear, Rivair con esa mirada, taciturna y silenciosa, como la que tenía Artigas, y la nariz a Hileña. Los jugadores se pusieron todos, como mirando a Jaime Civil, pero no estaba definido, capaz que estaban sorteando, quién arranca pateando. van contra el arco, de la Héctor Scarone. todo bajo la mirada firme de Anderson. Patean contra el arco de la tribuna, Héctor Scarone, en este momento, ahí está Dufur y Goicochea, los arqueros conversando con el árbitro, arranca pateando Danubio, por lo que parece. Bueno. Bueno, ahorita podemos confirmar que van contra la Héctor Scarone. Van contra la... La Héctor Scarone. Scarone. Sí, señor. Pepe... Que tiene además, perdónenme que le interrumpa. Que da Jaime Civil. Que da Jaime Civil, que tiene además una maravillosa luna, pero maravillosa luna llena, atrás de la tribuna Scarone, que da Jaime Civil. Muy bien, muy bien. Esa es la del tablero, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Es la Scarone esa. Muy bien. Ahí están conversando con los arqueros, el árbitro brasileño, bueno, explicando que no se adelante, que esto, que lo otro, que aquello, que somos todos buenas personas. Buah, George, Buah, George, Buah, George. Y ahí van caminando Dufur y Goicochea. Y el árbitro toma la pelota y en la mitad del camino se encuentra con... Juan Millán. Con Millán. Va caminando por Millán y va a poner la pelota. El número 14 será el primer penal. Dufur tira una botellita, un costado. Millán pone la pelota en el punto penal. Dufur lo mira atentamente y va a venir la definición del clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Primer penal. Arranca pateando Danubio. Tomará carrera Millán. Uno, dos, tres, cuatro pasos hacia atrás. El árbitro que vuelve a conversar con los arqueros. Ahora con Dufur. Debí decir, desde la media luna parado casi que en forma frontal a la pelota pero de costado. Mirándola de costado. Ahora camina hacia un costado. Toma carrera. Viene Millán. Tiró. Gol. Gol de Danubio. Millán muy esquinado. Abajo a la derecha. Fue hacia ahí Dufur que alcanzó a rozarla pero no pudo evitar que se metiera. Parecía un jugador de rugby, ¿viste? Como cuando van a patear los palos que primero van de frente y después van unos pasos a los costados para agarrar en forma oblicua la pelota. Bueno, así pateó Millán para poner el primer gol. Va el Chino Navarro. Chino Navarro exactamente. Ahora mirando el arco que lo vimos poco a lo largo del partido ¿cómo se le escapó a la Conmebol que las redes dicen CNDF, eh? Caramba. ¿Cómo se le escapó esto a Conmebol? Le va a pegar el Chino Navarro ojo con el micrófono muchachos. Le va a pegar el número 20 arriba Danubio 1 a 0 toma carrera llegó Navarro ¡Gol! ¡Gol! De defensor el Chino Navarro está en 1 a 1 V Sur es el sponsor de Tu Ahorro el equipo que te lleva los mejores precios todos los días consulta los productos destacados de este mes en vsur.com.uy Va a venir el segundo penal ¿Quién viene en Danubio? Marquiños Si la vista no me engaña el que va a patear es Haller Muy bien O Facundo Silvera Pará Haller Es el 17 Ahí está Conversa el árbitro con él Va a arrancar Haller 1 a 1 La definición entre Danubio y Defensor Sporting vuelve a conversar con Dufour Corta carrera de Haller pita el árbitro Ahí llegó Haller ¡Tiró! ¡Dufour! ¡Dufour! Fue a la derecha la pelota a media altura y el arquero se queda con el remate del Danubiano y ahora va Defensor por sacar ventaja Cuando siga Santa Teresa se grita como gol porque vino lo mejor Diffrudón vino para vos en todas sus variedades gol digo ¡Salud! No se adelantó Alvarito Para mí cuando la pelota sale tiene un pie Sí, sí, sí puede ser Va Matías Rocha Rocha por darle ventaja Defensor será el segundo penal el capitán Violeta que pone la pelota va sobre el medio del arco Goicochea Goicochea manoteó la pelota que también a media altura y hacia la derecha había tirado Rocha están uno a uno convertidos uno a uno atajados Tremendo remate ¿no? Una potencia brutal que puso la mano para taparlo ¿no? Fue una muy buena respuesta del arquero Ribahir Rodríguez ahora va a patear para Danubio Llenate de experiencias con mi dinero internacional solicitada desde la web de mi dinero y retirada en cualquier redpago mi dinero mi viaje Otra charla del árbitro pone la pelota en el punto penal Ribahir están uno a uno tercer penal toma carrera el número ocho desde la media luna larga carrera ahí va Ribahir pita el árbitro se mueve Dufur viene Ribahir Rodríguez ¡Tiro! ¡Dufur! Dufur fue hacia la izquierda un remate débil de Ribahir Rodríguez y otra vez tiene la oportunidad defensor de conseguir ventaja que mal le pegó porque le pegó muy anunciado muy suave ni siquiera demasiado esquinado buena respuesta del arquero para poner al defensor en ventaja Lucas de los Santos para Defensor Sporting es el que va a patear Sukiro Motors somos con Cesar y Servicio Oficial Hyundai Sukiro Motors tu confianza nos mueve Lucas Paul de los Santos que habla tanto el árbitro a todos los que llegan a patear el penal tiene una charla con ellos eh digo acá no hay mucho que inventar la pelota en el punto penal y hay que patear y después listo debe decirle algo seguramente que no frene la carrera vaya a saber qué cosa está para rematar Lucas Paul de los Santos de frente a la pelota ahí va de los Santos tiró gol 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 de Defensor golazo de penal de los Santos al ángulo derecho toma ventaja Defensor 2 a 1 y vamos al cuarto penal el mejor rematado la verdad que fue tremendo BDM Majota cenajera de Pérez Butler y Eduardo Fabina en el Pinar las mejores marcas de alimento llamanos al 092 35 90 18 vendrá el cuarto penal quién es ya te confirmo Alvarito creo que es Ferreira me parece a la distancia el número 20 vendrá corta carrera del Defensor llegó Ferreira tiró gol gol de Danubio arriba al ángulo derecho casi calcado con el de Lucas Paul de los Santos Danubio empata pero pateó uno más el cuarto vendrá ahora para Defensor están 2 a 2 Anderson Duarte no terminó en el Liceo Alternativo siempre estás a tiempo termina secundaria en un semestre y se anata su kilómetro 23 300 Solimar Whatsapp 091 84 86 44 para tomar otra vez ventaja Defensor están 2 a 2 vendrá Anderson Duarte máxima tensión en el par que define Defensor y Darubio quien clasifica cuatro pasos de carrera el número 10 el árbitro que pita ahí va Duarte se tiró gol y cochea fue a la derecha fuerte a media altura y el arquero se encontró con la pelota otra vez la mano arriba y están 2 a 2 y vendrá el quinto vos querés matar vos querés matar a los hinchas ¿no? ¿cómo vas a decir gol y cochea querido el arquero es decir que porque queda una cosa en el medio ahí que no sabemos qué pasó tienes razón profesor Guillermo May es el que va a patear el último penal bueno es el último penal para Darubio 2 a 2 vendrá el número 10 que con dificultad acomoda la pelota Dufour lo espera en el medio vuelve a acomodar May toma carrera el número 10 corta carrera algunos no quieren mirar 2 a 2 ahí va May tiró gol 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 de Darubio May esquinado a la derecha alcanzar Rosardo Dufour y si ataja goycochea clasifica Darubio el ojito Rodríguez es el que va a patear óptica bellavista sigue con la promo 2x1 de multifocales con la compra de tu multifocal tenés otro multifocal de sol de regalo óptica pesavista por empatar el ojito Rodríguez por la gloria goycoechea que ya atajó dos pone la pelota el número 7 y toma la carrera ahí va de frente casi a la pelota desde la media luna el árbitro que pita brazos en jarra ahí llega Nicolás Rodríguez tiró gol 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 de defensor el ojito Rodríguez esquinado y a la izquierda están 3 a 3 y empezamos 1 a 1 ahora que buena respuesta de los arqueros en los penales vos sabés este atajaron dos y además este tocaron a otros siempre le respondieron bien el colombiano Sarmiento Hannenson Sarmiento es el que va a patear para Danubio encontrar en el raccord de Barbacoa Ideal Barbacoa Sproy King Charbroy Tromendez de 327 dólares solo en el raccord pone la pelota en el punto penal con dificultad se mueve el árbitro espera ahora reacomoda algo dice Dufour en el arco brazos en jarra el colombiano va a rematar Sarmiento llegó Sarmiento tiró gol gol de Danubio Sarmiento arriba a la izquierda fue hacia ahí el arquero pero la pelota bien esquinada gol de Danubio que toma ventaja Matías Abaldo se viene pero que jugada como la recarga de entretenimiento Dantel disfruta por 30 días de Star Place y además tenés 20 sigas por solo 1.350 pesos llega el chico de la sub 20 Abaldo 4 a 3 está Danubio arriba por empatar otra vez Abaldo no quiere mirar Dufour toma carrera Matías Abaldo en el medio del arco espera Goicoechea va a dar la orden el árbitro arriba está Danubio 4 a 3 pita el brasileño corta carrera llegó Abaldo tiró lejos afuera lejos afuera por arriba del horizontal el remate de Abaldo que se tira al piso y se cubre la cara Danubio Danubio por penales clasifica la fase de grupos de la sudamericana Abaldo tiró afuera 4 a 3 la victoria del equipo de la curva que está en fase de grupos de la sudamericana dulce derecha calcar imponente dulce derecha calcar te va a encantar construiste en este frame visita MS3 perfiles placas de season now fenólicos USB lana de vidrio y todo para tu obra MS3 construyendo confianza 2 601 41 55 marcado final caliente acá en el gran parque central Matías Dufour que se calentó con Rivaí Rodríguez que en el festejo no sé si el arquero interpretó que era para él lo cierto es que se calentó Dufour que ahora lo están agarrando al arquero defensor que se le quiere ir arriba y arriba ahí Rodríguez no le importa absolutamente nada lo va ahora Marcelo Méndez también a tratar de frenarlo al arquero Violeta recontra caliente Dufour Lucas de los Santos el primero en correr a levantar a Matías Abaldo después de errar ese penal y los jugadores de Danubio que ahora sí se van todos a la tribuna Atilio García se corta la racha hacía 16 partidos que Danubio quedaba fuera en la primera ronda de cualquier copa internacional se corta el maleficio Danubio se mete en fase de grupos de la sudamericana se abrazan los jugadores remeras al viento blanco y negras de los hinchas el Danubio se copa Danubio sigue en la sudamericana ¡Gracias!